Buenas noches 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 Te voy a tocar una cumbia, yo sé que la voy a encantar Mira, 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 me va a dar Te voy a tocar una cumbia, yo sé que la voy a encantar Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando Bailando con sabor Amigos de Aguacatán, bienvenidos ¿Alguien que viene de Aguacatán? Bienvenidos, bienvenidos Salud en esta noche ¿Alguien que está bailando ahí? Guapa, Rivo, Guapa, Rivo Rivo Adiós, Guicho Adiós, Mauricio ¿Alguien que está ahí? Adiós, Mauri ¿Alguien? La verdad no tiene hasta nerviosa No tengo ni capa Te voy a tocar una cumbia, yo sé que la voy a encantar La cara me me gusta Te voy a tocar una cumbia, te la voy a encantar Invitamos ahí para que todos ustedes pasen a la pista de baile Aquí tenemos una pista totalmente amplia Amigos de Pichiqui, buenas noches A los amigos visitantes, amigos de Parrachut que hoy vienen acompañándonos Les damos la más cordial bienvenida Y a la gente ahorita de Aguacatán también Bienvenidos, vamos con esto Uno, dos, tres, cuatro Y el marido que nos tiene ahogado La gente siempre cuenta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene invitando Coyentro de triciclo y el motor al revés De una esquina yo enterando Como siempre es todo bien fiel Que me gracias a todos por regozarle La cacha, tu pasito, no dejes de tamalear La cacha, tu pasito, no me vayas a dejar La cacha, tu pasito, no me vayas a dejar La cacha, tu pasito, no me vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, un poquito, no me voy a quitar a balear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todas las parejas, todos vamos a bailar A ver, baila esta cumbia, bebe, bebe la cumbia Todos, amancenando y siné, ni tengo locura Baila, baila esta cumbia, bebe, bebe la cumbia A ver, si quieres cantar, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, bebe la cumbia, bebe la cumbia Todos, dejen sentados, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, bebe la cumbia, bebe la cumbia Yo cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, bebe la cumbia, bebe la cumbia Todos, las manos en la cumbia, bebe la cumbia Baila, baila, saco Ritmo, ritmo sin igual A alguien se quiere sentar Vamos a bailar Baila, baila, saco Ritmo, ritmo sin igual A alguien se quiere sentar Vamos a bailar Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Juntas tu amor Me diste tú Se marchó Se marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele Ver de tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que me pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Se marchó Se marchó Se marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele So, 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 so Felicitarios Ok, queremos invitar a todos los buenos amigos Allí En la pista de baile Vamos a seguir ahí Por supuesto Disfrutando, gozando Y compartiendo música Para usted Y antes Saludar al comité Padres de familia Para Moisés Mendoza Mendoza Luis Francisco Ailón Escalante Para Huicho Ailón Solís Y para Demetrio Raimundo El Falón Muy especial Gracias por invitarnos Hago un placer maestros Saludar para Julio Méndez Saludar para mi canal Hace muchos meses Víctor Méndez El llano del Coyote Saludar para mi amigo Elvis Ailón Y Daniel Somos del llano Que míos Adiós chicos Todos Compraciendo A mañana El año me caer Me abrojo en el todo mi querer Y dije que no siento marido Porque me adoro Lo lindo mujer Y yo me di por ti O mi mujer No le soñaba Mi corazón Y por la noche Ya te agarraba Porque he cerrado Mi leche de amor Y con los besos Ya no te abor Yo le he sacado Mi corazón Porque yo quiera Mi moririta Y estar con ella María 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 Y vamos a gozar Si, 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 nuestro amigo Huichu Los amigos de la Junta Directiva Quiero besar, que bonito frío Quiero besar, tu nombre rojo Que lindo frío, que lindo cuerpo Pero tan lindo es que me cruzó Ven a mi brazo, linda moneda Y disfrutemos de nuestro amor Y para la noche ya te escorriaba Porque deseaba darle amor Yo me vestido con tu herida Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde yo se entienden la de María 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 ¡Eres una! ¡Eres una! ¡Eres un amor! ¡Vas a ir a feitos! ¡Eres Mariporchita! ¡Los secretarios del cine! ¡Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hoy a su mamá! ¡Ay, no me gusta, chaval, te odito! ¡Nos digo sí! ¡Qué más falta que te peguen! ¡Apr king las costeras de la azarca y 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 de la azarca. Camilando por las calles me encontré, hay una linda morenita, muy contento, Dios, no me pregunté. ¡Eres Mariporchita! Camilando por las calles me encontré, hay una linda morenita, muy contento, Dios, no me pregunté. Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, nunca te voy a dejar Y todo el mundo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Ringo, adentro, a bailar, no la invité A la mano, a la cabeza mundial Y me dijo, si se puede bailar En la noche a la luna, muy contento A bailar yo la invité A la cabeza mundial Y me dijo, si se puede bailar En la noche a la luna Terecita, me vamos a bailar Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, nunca te voy a dejar Bueno continuamos, seguimos con lo haciendo No vale la buena música en esta noche, sean bienvenidos Le invitamos a la gente linda que se acuerda acá al frente Las damitas pueden pasar ahí en la pista de baile Pongas a bailar la música que les haremos para todos ustedes en esta noche Oídos la dificultad y continuamos, seguimos nomás Están ahí algo más reciente para ustedes Esperando que se la pase muy bien ahí, amigos Buenas noches, baile bonito ahí Esto es para conocer, ¿viene? Una vez se le conocí, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaban también Y ahora sí, la vuelta a ver, te pides y si estás Que mire lo pasado y que nos vamos a empezar ¿Cómo estás? Tú, uh, uh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na Al ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na Vivo solo por tu amor, cómo estás tú, tú, en la actitud, nada, nada, si tú y yo volvemos a nadar A ser igual, ya vienes a dos, nada, nada, y con calor, ella dirá, nada, 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 vivo solo por tu amor Oye, qué tal si tú y yo, I love you baby, por tu amor, si querida Una vez le confesé, amor, recuerdo bien, de todo es que ella dijo que me amaba a mí también Y ahora sí, la vuelvo a ver, te piden sin cesar, te piden los pasados Pues vamos a cantar, cómo estás tú, qué tal si tú, nada, nada, si tú y yo volvemos a nadar A ser igual, ya vienes a dos, nada, nada, y con calor, ella dirá, nada, nada, vivo solo por tu amor Oye, qué tal si tú, nada, nada, si tú y yo volvemos a nadar A ser igual, ya vienes a dos, nada, nada, y con calor, ella dirá, nada, nada, vivo solo por tu amor Ayer me dijeron que te deseo cuando te gustas por mí Ayer me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de cubrir Cuando hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda hablar de mí Y ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Cuando hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda hablar de mí Ayer me dijeron que te deseo cuando preguntas por mí A mí me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Cuando hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda hablar de mí Y solo te queda hablar de mí Y ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Cuando hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda hablar de mí Y ya no hay nada, apenas lo hubieras hecho antes de sufrir Y ya no hay nada, apenas lo hubieras hecho antes de sufrir Y ya no hay nada, apenas lo hubieras hecho antes de sufrir Saludos para Julio Méndez y para Elvin Ceylon Ahí vamos a complazar compadres Es para complazar algo acelerado ahí Buenas noches, sigan bailando Los que están con su parejita ahí A gozar, eh Sigo bailando, sigan bailando Saludos para Julio Méndez y para Elvin Ceylon Bailando, 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 B ¡Suscríbete al canal! 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 Taca la cabecita Seguimos, seguimos, seguimos A ver si nos regalan una vueltecita ahí los que están bailando Vueltecita, 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 vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba y para arriba Hoy me he levantado una cosa que es normal Ya no paro y me voy a gustar un parque Cuando el cereza se llegaba al baño Me he gritado y en el pipa me dejé el cuello Algo me dice, no voy a pasármelo bien Sé que el cariño es el enemigo El cereza se nos pone con el rojo mío Porque voy a convertirme en lo dejo Me cura la vida y lo quedó nadie me hizo lo que hoy De hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien ¿Quién está en la casa con la zorrita puesta? ¿Añona ya chico y la noche ni en la chenca? ¿De esta noche no? ¿Quién está con el amor de todo? ¿Quién algo me dice? Voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Que nos contamos en la que niña de ser Marta, María del Mar Ana, ¿por qué no estarán conmigo? ¡Que nos contamos en la que niña de ser! ¡Brinca! 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 ¡Adiós! Hoy me levantaron las noches no morales Me quitó las viñanas y nos da las manos Cuando voy a intentar llegar al baño Le he dado buenos días a mis padres Porque hoy, 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 no sé por qué Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Y en algún lugar fue un gran maris No olvidar no construir Un hogar donde no queme sol Y que al nacer haya que morir En las sombras me querió Sin saber que su magia Es de vida, sin pedirlo Mucho tiempo antes dejarse Hay caminos bien, siempre está pasando Y luego me quita salir Como el mejor es el atardecer La vida que va a dar En algún lugar en un gran país No olvidar no construir Un hogar donde no queme sol Y que al nacer haya que morir Un grito cruzar el fuego Y se ve Un grito que se marcha Con el dedo que está triste Que no va a volver Y ya se va a ir En el otro color El fuego no quiero saber No por ese amor A mi amor De lo que no creer La vida que de allá No puede lograr Y que al nacer haya que morir La vida que de allá No quiero dar El fuego no queme sol Vamos a partir este tema ahí para ustedes Amigos de Parra Sur, bienvenidos Amigos de Río Blanco A la gente de Oaxacatán que nos acompañan En especial los amigos de Chichiquil Ay, estos son los dos Si yo vine a ser Si así querías ser Será como si tienes un hijo Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Seré feliz Si no pasaba Pero no me he sido Me voy a pasarlo con la música Mi amorete Deja que a mí me gustaba Pero yo me he quedado Quiero que se ponen Por que en el cañito de mi pueblo Y si tiene algún dragón Llega tanto que hago Yo me voy a pasarlo con la música Yo me voy a pasarlo con la música Quiero que me quitaré Como si estuviera vivo Yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Y yo me voy a pasarlo con la música Corazón Ay, ay, camisa de rincón Les pido por favor Que lleve la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Y ni llorando a ella Alguien quisiera Que le vente que en octubro Que me chuga Por favor Adiós Se me arranca compadre Tengo una historia Pensando que la quiero Amor Yo vi cambio en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo No debes saberlo Me gustó 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 Chiquita 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 Los 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 Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Reconocí de nada Seguro por ver tu ciudad Tú, nadie más que tú Me caíste, hoy voy a mor Los secretarios Es que nadie como tú de mí Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me quiero volverte Tú, nadie más que tú Reconocí de nada Y hoy vengo por ver tu mirada Tú, nadie como tú Mi hijita es que nadie Nadie ha sido como tú Tú, mi hijita Bueno, continuamos Vamos a cambiar de ritmo Tenemos música para todos los gustos Para todas las edades Para toda la juventud Para damas y caballeros Tema como la cena con más En los temas que nos están Solicinando como Che Cariño Vamos a conocer a la Junta Directiva Que nos solicitan temas Mucho gusto Vamos a conocerlos ¡Vamos a conocer! Tan fácil y que es enamorarme Y es difícil de olvidarte Porque en la vida mejoraste Y hoy en tu mundo tú no estás A ti me duele ver tu foto En tu mano mi corazón rojo Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no te olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no te olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate una noche más ¿Qué pasará fantasía? Vierta mis ojos cuando bailes Te llamo el beso en el aire Te llamo sin ti para convencerte De que si te vas Te gustaría que suene loco Igual que mi ala o en los aires Como te digo que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo dar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más que las doce Quédate otra vez Que mi corazón no te olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no te olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Deño, vamos a seguir con más Hola con placer a los bailadores y me saludan a los amigos del comité de padres Gracias por invitarnos, a familia Ailón, adiós Rafa, Rafaela Ailón, a San Alvinas Un saludo a los chavos y compadres Oye, esto para ti Es tu mensaje todas las noches, pero corro Pa' quedar y listo ese más rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso mirarme, pero igual quiero que sepas De venirse a estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás aleado, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas De venirse a estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás aleado, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo y el alma me devuelva Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso mirarme, pero igual quiero que sepas De venirse a estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás aleado, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas De venirse a estar aquí, aquí donde te extraño De venirse a estar aquí, aquí donde te quiero Si, aquí donde te extraño ¡Ay, mi chiquitita! Un buen de corazón ¡Susup! ¡Penejelarios! Amigos de Río Blanco, bienvenidos Amigos de Paracel Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Sigo comando la alegría Siempre es lo mejor de la noche que me está visualizando A través de producciones, aventuras Y ya está ahí A los grandes amigos también Paisanos que se cuentan allá en los Estados Unidos A los grandes amigos hermanos Gracias por invitarnos Y me comanda la buena música ¡Viene! ¡Ja! ¡Mira para el corcista! ¡Los secretarios de Soli! ¡Y ahora los compadres! ¡Compadre! ¡Y aquí se va! ¡Compadre Manuel! ¡Qué cosa tan buena! ¡Bailar abrazado! ¡Con mujer ajena! ¡Compadre Manuel! ¡Y se va! ¡Qué cosa tan buena! ¡No hay nada apretado! ¡Con mujer ajena! ¡Si viene el marido! ¡Ay, valga mi Dios! ¡Y en un solo tiro! ¡Con pata los dos! ¡Compadre Manuel! ¡Qué cosa tan buena! ¡No hay nada apretado! ¡Con mujer ajena! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡No hay nada apretado! ¡F Insanio! ¡Compadre Manuel! Y cuando yo llego, la negra Ramona me agarra de brazos, vamos a verla sola Y cuando yo llego, la negra Ramona me agarra de brazos, vamos a verla sola Y los bailadores ya me han advertido Y en un rinconcito se acecha el marido Con su animadre en Costa Maldonada Baila el apretado, toco de la gente Tu padre está afuera, no enseña los pies Y baila el apretado, tu rinco caliente Con su animadre en Costa Maldonada Baila el apretado, toco de la gente ¡Baila el apretado, toco de la gente! ¡Baila el apretado, toco de la gente! Chiquita Chiquita En la feria de la Cruz En la feria de la Cruz En la chica me enamoré En la feria de la Cruz En la chica me enamoré Ella tan bonita que le daba su cariño Ella tan bonita que le daba su cariño Ella tan bonita que le daba su cariño ¡Baila el apretado, toco de la gente! 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 y no la miraba Y la miraba, y la miraba La miraba, la miraba La miraba, la miraba Y la miraba, y la miraba Quiere la mirada la guillera mas cubido La mirada, la mirada La mirada, la mirada La mirada La mirada Una mano, una mano arriba Una mano, una mano arriba operational Oros, ills, vamos a hablar respl大概 ¡Oh, oh, oh! ¡No! Para ti, como copiaba, para mi mami, como copiaba, yo no sé lo que tiene la cumbia, me le gustan tantos Yo no sé lo que tiene la cumbia, me le gustan tantos Yo no sé lo que tiene la cumbia, me le gustan tantos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gustan las dos ¡Vamos! 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 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox No hay nada Gobe� dale El power se le entra en la ayuda Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Este es el ritmo original Báilame conmigo sin parar Cuando yo grito, se viene equipado Este es el ritmo original Báilame conmigo sin parar Es que nadie va a gustar a bailar ¡La lupia!